Esta exposición que se llama Infraestructura toma su título un poco de una, tal vez una idea que es muy general, pero al mismo tiempo justamente describe la base de donde parte el trabajo de Xavier Salaberría. La infraestructura es todo aquello que subyace las estructuras en las que vivimos y a través de las cuales nos movemos. Y creo que es algo a lo que él siempre ha prestado mucha atención. Sus exposiciones siempre tienen mucho que ver con los espacios en los que ocurren y las formas en las que esos espacios funcionan. Entonces a mí me interesaba ese aspecto muy general de su obra. Y por otro lado, en esta exposición en particular, el hecho de traer al museo esta piedra, también creo que hablaba un poco de ese aspecto infraestructural que se empieza a complejizar porque una piedra tiene un estatus muy diferente según en dónde la veas. Aquí confluyen esos dos contextos. Uno, el de la sala expositiva con sus códigos y otro contexto que sería, en este caso, el de la Sierra de Madrid o Madrid, pero no Madrid ciudad, sino Madrid más periférico. En el caso de la roca que tenemos aquí, viene de la Sierra de Madrid, de Guadarrama, al pedrete de esa zona. Y he hecho un juego con la idea de tener en cuenta el material despojado de toda su carga simbólica y histórica, aunque de una manera latente está que esta piedra en un tiempo histórico determinado se utilizó para construir edificios que representaban poder, un régimen, una situación sociopolítica. En este caso ha sido intervenida por el cantero, partida, como se puede ver en el corte, porque tanto el tamaño como el peso están condicionados por las salas de exposiciones y por las condiciones del museo. De ahí deriva la plataforma que es necesaria, tiene una función técnica, pero que al final está integrada en la pieza. Yo no podría entender una parte de la pieza sin la otra. Luego hay el otro elemento, que es la gota que cae sobre la piedra, que también la convierte en algo más, la convierte como en una especie de, yo qué sé, de fuente o de... Hay algo que pasa con la gota que también genera otra operación diferente en la escultura y que también hace pensar a la infraestructura del edificio y a todas las cosas que están circulando que no vemos. Este viaje de un extremo al otro trata sobre las categorías a las que les damos a los materiales y a los objetos que nos rodean. Y eso, si lo trasladamos a la sala expositiva, podríamos pensar también el porqué unos objetos entran dentro del espacio sagrado de la sala de exposición y otros no. Ocurre lo mismo en los elementos que tenemos en esta pieza que tenemos aquí delante, que es como una especie de friso, donde contiene unos elementos que son como herramientas desdibujadas que están en ese intermedio entre un objeto funcional y un material en estado puro. También pensar un poco, problematizar un poco la noción de lo decorativo en función de lo funcional, ¿no? O en tensión con lo funcional. Y luego, por supuesto, el libro, que es otra obra, otra obra que tiene un formato editorial, pero que también se despliega en la exposición y que tiene que ver con... Pienso yo, es como de alguna forma una especie de otro retrato desnaturalizado también, porque es muy técnico. La forma en la que él se aproxima a los objetos que fotografía, pues, digamos que lo hace dentro de unos parámetros técnicos para no, digamos, entrar, creo yo, dentro de una estructura narrativa, que es algo que a Xavier no le interesa necesariamente, pero que sí hablan de un entorno de producción y de vida muy cercano, ¿no? Entonces tienen ese aspecto también hasta de, pues, de una cercanía, de una cierta intimidad, pero traducido a un lenguaje muy, digamos, frío. Gracias. 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 Gracias.